colapsaron los comicios. Bueno, ahí están los resultados de la ONU con respecto a lo que fue la suspensión de las elecciones el pasado 15 de febrero, donde afirman ellos que aquí no hubo ningún tipo de sabotaje y este técnico y este oficial de la policía tampoco tuvieron nada que ver. Fue por la incapacidad, por decirlo de una manera, como dice la ONU, de la Junta Central Electoral, que fracasó en las elecciones el pasado 15 de febrero. Y otra información en el mismo listing diario, dice que la OPS, la Asociación Panamericana de la Salud, dice que lo fuerte va a llegar, o sea que aún estamos en el ojo del huracán con esta pandemia. Sí, y otra información que trae mismo el listing diario, por favor, dale palabra, que dice, defensa y policía llaman a respetar el toque de queda, era lo que comentábamos en el municipio del programa. Hay que respetar, vamos a evitar, evitar que la policía y el Ministerio de Defensa sean más drásticos. Para no permitirle que llegar a esa drasticidad, vamos a respetar entonces el llamado a toque de queda a 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Seguimos. Voto electrónico colapsó porque fue mal, dice, Edwin, Edwin, no me lleve así, diablo, es como caña para ingenio, decía. Sí, sí, así es. Otra información, ya si Eva puede seguir otra información lamentable, Sergio Romero y amigos televidentes, y fue. Una legendaria personaje de nuestro país. Socorro Vargas, ex funcionaria del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís por mucho tiempo, falleció en el día de ella. Así que Socorro, cariñosamente, cojó esposa de nuestro amigo también arquitecto, Lu Concepción. Así que paz a los restos de Doña Socorro Vargas. Oye, eso, video que capta al momento en que un hombre, aún con el toque de queda, trató de robar. Esto es increíble. Y vuelta a trabajar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla ventilador para pacientes afeitados con coronavirus. Qué bueno, se parte. Es que la necesidad es la madre de los inventos. Recuerda que lo hemos repetido en múltiples ocasiones, que eso es responsabilidad de nuestras universidades también desarrollar esa capacidad de investigación. Y hay una respuesta. Aquí en la zona franca, aquí en las universidades, y todas esas instituciones, todo eso, de qué material de higienización, material de protección, deberíamos estar haciéndolo aquí por paquete, por grupo. Ya, hace mucho. Así es. Obama, polla candidatura de Biden. O sea, ese tiene el carril adentro. Están en política fuerte los Estados Unidos aún con el coronavirus. Así es. Estados Unidos anuncia un acuerdo para rescatar a las principales aerolíneas del país. Le van a duro esto a las aerolíneas, ya que estaban colapsando. Primero vamos a salvar vidas. Tú sabes que las aerolíneas estaban colapsándose. Las aerolíneas se habían quebrado de las principales del mundo. Vamos a salvar vidas para después salvar negocios. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. El precio del oro toca un máximo de siete en sus siete años por el miedo a la recepción. O sea, ustedes saben que de por sí, de por sí, históricamente, la única forma más fácil de atesorar y la forma más segura de atesorar ha sido mejor. ¿Sabían eso? Por eso es el gran valor. Bueno, los países, oye esto, Sergio Antonio Romero y amigos televidentes, los países que mejor enfrentan el coronavirus son los gobiernos, los gobernados por mujeres. Dice, hay un común denominador entre los países que mejor están manejando la crisis del coronavirus son gobernados por mujeres desde Islandia hasta Taiwán. Bueno, eso quiere decir que la mujer como que mira un paso adelante, como que mira hacia el horizonte, no se mira a los pies. Es ese amor, esa sensibilidad natural. Claro. Ese ser divino que es la mujer que le permite. Y por conciliar, la mujer es difícil que busque culpable. Las mujeres no buscan culpables, las mujeres buscan soluciones. Así es. Eso por eso le vamos a pedir al ministro que no busque culpables. Los surcoreanos acuden este miércoles a la surna para elecciones legislativas bajo estricta medida de seguridad por causa de la pandemia del coronavirus. Pensé que nada más eran los dominicanos que estábamos pensando en eso. Pero bueno. Sí, pero si tú te fijas, pero si tú te fijas, las medidas que ellos tomaron y que van a tomar para eso, son medidas que son prácticamente las medidas que tú estás utilizando en los supermercados allá y todo eso. Pero aquí no. Recuerda que aquí, aún habiendo casos de coronavirus en el país, dejaron que hicieran unas elecciones, todo el mundo mezclado y juntaba. Sí, pero... Desde mi punto de vista, C. Romero, como quiera, es un riesgo. Sí, es un riesgo. Se van a correr. Y más en este país. Más en este país. Es un riesgo alto. En cualquier parte del mundo es un riesgo. Y de nosotros mucho más. Mucho más. Por último, vamos a... Dice, Estados Unidos registra el mayor número de contagios y muertes por el COVID-19. El país sufrió el mayor número de fallecimientos en un solo día. Por encima de Italia y por encima de todo el mundo. A 2.400 víctimas, o sea, supera ya los 26.000. El de infectado es de 615. Y yo creo que hay más dominicanos muertos ahí, en esa cifra, que los que tenemos nosotros aquí. Me parece. No tenemos esa cifra, pero yo creo que sí. Con esta última información, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Agradecer, como siempre, su amable sintonía. Agradecer de manera especial a Edward, que ha hecho de manera magistral que este espacio salga cada día. Con este compromiso que tenemos, nosotros vamos a llevarle orientación y mantener informada toda la región, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor. Y la plataforma digital Telenor.com.do. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 5.6 de este grupo Telenor. Telenor mañana, nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrados. Feliz resto del día y a quedarnos en casa.